Y llegamos nuevamente Si me mata no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Para que sepas que aunque tarde en mi alma que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara a mis besos yo te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Y si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan en tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo Y si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan en tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo ¡Rico! A bailar, a bailar Zúmbale, 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 primo, primo Al ritmo de los machos Los machos de la cumbia Y que suene bonito, Víctor Moreno ¡Dúble de recortivo! ¡Dúble de recortivo! ¡Dúble de obras! ¡A ver! ¡Dúble de recortivo! de tu corazón, si la muerte me la dan tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo, y si la muerte me la dieras tu, con desprecio de mi corazón, si la muerte me la dan tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo ¡Rico Carajo!